Vendo el mundo desde lo alto arreglar Reverbero de cristal Ajedrezado en una aldea Muda en su regazo y yo Vuelo y sigo con un dedo extendido Sendas y hebras de extensión Trazando el eco grabado Del estambre de la vida Y hay los rescondos Que agitan mi soñar Pasto hay rocío Tu mano acariciar Desde lo alto Nunca se siente el sublime temblor De un río en los pies El olor a pan recién horneado Solo espero al tacto de la arpillera Tu dolor que oculta La distancia tan llena de ti Vendo el mundo desde lo alto real El reverbero de cristal Ajedrezada en una aldea Muda en su regazo y yo Los rescondos Que agitan mi soñar Pasto hay rocío Tu mano acariciar Desde el alto Nunca se siente el sublime temblor De un río en los pies El olor a pan recién horneado El olor a pan recién horneado Lo áspero al tacto de la arpillera Todo lo que oculta La distancia tan llena de ti Desde el alto Nunca se siente el sublime temblor De un río en los pies El olor a pan recién horneado Lo áspero al tacto de la arpillera Todo lo que oculta La distancia tan llena de ti El olor a un gran laboratorio El voto de cristal